Hoy en Squadmaster vamos a hablar del mejor jugador del mundo. Para ello vamos a venirnos a Liga Squad, en el cual yo estoy 424 de España, no estoy muy alto, pero si nos vamos a Global, vemos que Vital Shark sigue siendo imbatible con una diferencia de más de 6.000 copas. En comparación al segundo puesto que se acerca, ya ha pasado más de un mes desde que analizamos cómo jugaba Vital Shark, que se denominaba muy pay to win. Así que vamos a analizar cómo juega Vital Shark después de un mes de juego Global y lo analizaremos después cuando hayan salido nuevos personajes. ¿Cómo crees que juega? ¿Sigue siendo pay to win? ¿O quizás no? A propósito, la última partida me ha parecido increíble. Es, no te esperas lo que ocurre, la verdad. Vale, estamos en Mundo Royal con turbos a go-go. Parece que empieza con un colt, ni más ni menos, va a ponerse a farmear supongo que las cajitas y me da mucha curiosidad de ver cómo farmea, ignora a los esqueletitos, va a pillar una penny, al menos yo lo pillaría, eso es, y se pone a buscar, ¿el qué se va a poner a buscar? Vale, ahí hay varios enemigos que va a evitar, va a coger el tesoro de Penny. De verdad, lo del buff del tesoro de Penny, alguien me lo explica porque me parece brutal. El cañón que no lo utiliza, ¿eh? Yo aquí ya lo hubiese lanzado para que el cañón fuera farmeando, pero no. El tío aquí se ha puesto a farmear muy tranquilo, supongo que porque los jugadores no suelen venir a estas alturas. Ahora, ha pillado un bárbaro, correcto, me parece, creía que había cogido a un duende. Ha ignorado la caja y va a irse a por un colt evolucionado, claramente, ya tiene bastante daño entre el colt. Penny y el bárbaro, yo creo que ahora mismo puede vencer a casi cualquier player de aquí. Barbarito, vamos con dos barbaritos de élite y va a coger... No pilla mercader, ¿eh? Parece que Tito Vital Shark todavía está planteándose... ¡Eh! Su primera llave épica, su primera llave épica sin cuestionárselo y acaba de... Se me había olvidado que tiene las ultras. Ahora mismo, ahora mismo fulmina lo que sea, yo creo, ¿eh? Reina arquera con doble colt, uno de ellos evolucionados, una Penny. Madre mía del señor, mirad que bien la lle... Madre, 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 se lo fulmina, ¿eh? Este señor, este... Bueno, por suerte porque se están metiendo... Vale, eso sí parece un bot. Y Vital Shark no perdona a los bots, así que nada, un bot menos. Vital Shark dice, eh, ¿no quieres que mate bots? Sube rangos donde estoy yo, ¿no? ¡Pilla una Bea! Oye, lo de que haya pillado una Bea sí que me acaba de sorprender. Sé que han bufado el tiempo de lo de Bea, pero de ahí a seleccionarla por encima de un colt, que lo tienes también para evolucionar, me ha fascinado. Vale, bárbaro, evolucionadito, que eso también está bastante decente. ¿Y ahora qué? Sigue farmeando por medio sin ningún problema, está ignorando todo. Vale, otro player... Madre mía, cómo los vuela. Y todavía no utiliza los hechizos, ¿eh? Que es lo que me fascina. Bueno, el otro player creo que ha utilizado una llave de fusión para sobrevivir y no le ha servido de absolutamente nada. Aunque el otro player, ahora que lo pienso, con esa vez... ¡Oh, lola, lola! El otro player no está jugando mal, ¿eh? Está tanteando con las abejitas. ¡Ay, el montapuerquitos! Cómo le ha pillado a Vital Shark, que le da igual perder unidades, ¿eh? Le da bastante igual. ¿Y ahora qué? Ahora que Vital Shark está diciendo, venga, vamos a... ¡Hostia, una mega! ¡Vital Shark se me da media vuelta y va en quinto lugar! Utiliza una llave de fusión. Aquí Vital Shark ha dicho... ¡Oh, no! Ha perdido una unidad, además. Y la reina arquera está a un ápice de vida. No he visto dónde ha soltado el hechizo de Ballesta, pero el amigo Vital Shark va en quinto lugar. No sé yo si esto lo puede remontar de alguna manera, más allá de pegar a algunos bots, pero ya hemos visto que claramente el uso de las llaves aquí ya han sido dos en la partida y él no tiene piedad por ninguno. Además tiene el juego sin sonido. Eso es de terrorista, ¿eh? Me recuerda a Dani. Maldita sea que solo tiene los sonidos de las muertes. Eso es criminal. ¡Bien! Ahora que pilla una Max para correr más rápido, parece que tiene una estrategia. Y la estrategia va a ser perseguir a los débiles. ¡Madre mía! Aunque ha conseguido bastantes gemas, sigue en un cuarto lugar bastante lejano. 36 segundos. Ya te digo que está complicado para él. Va a abrirse un cofre. Se va a abrir un cofre con otra reina arquera que va a pillar una Ballesta. No deja de perseguir en los últimos 25 segundos. ¡Me cago en 10! No, esto no tiene parada. No tiene parada. ¡Madre mía del señor! Cuarto lugar Vital Shark por primera vez en lo que yo estoy viendo. ¡Ay! Ha pillado el tercer lugar. Ha pillado el tercer lugar. Parece que Vital Shark tiene una víctima en mente. Se me olvida cómo se habla. ¡Madre mía! Sigue siendo un tercer lugar. Se quedan los 5 segunditos. ¡Ay, ay, 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 ay! Segundo lugar, tercer lugar. No sé lo que está pasando y... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Silencio? ¡Tercer lugar para Vital Shark! Vamos a por la siguiente. Bueno, bueno, mundo desértico con doble modo, ni más ni menos. Y es anillo... Madre mía. Anillo del poder y los árboles gigantes. Es decir, un modo en el que tienes que pillar anillos, pero también tienes que irte al medio para enfrentarte. Esto es una realidad. Además, recordemos que los anillos, si mal no recuerdo, ahora dan 100 gemas. De hecho, coge al mercader para empezar. ¿El mercader monta puercos? Bueno, sin duda... ¡Oh, Venom Kill! Venom Kill se ha comido un rayito. Pero, bueno, el amigo Vital Shark, que se está farmeando... Se estaba tanqueando, perdón, aquí a todas las unidades. ¿Se pilla un mercader? De verdad, no estoy entendiendo. Este tío sabe cosas. Este tío sabe cosas. Empezar con un mercader en este modo. Bueno, ahí hay un bot. ¿O es que se ha quedado pensando muy fuertemente su estrategia? No lo sé. Pero, claramente, el comienzo ha sido arrollador. Tenemos dos mercaderes. Un colt. Buena esa, claramente ese cañón. Pero, fíjate que no ha querido o no ha utilizado... Bueno, es que sabía que era un bot, ¿no? ¡Ey! Sabía que era un bot. Evoluciona su mercader y se carga al primer bot. Bueno, ah, fulminando al pollito. Fulminando al pollito. Tenemos mercader evolucionado. Tenemos doble colt. Y tenemos un montapuerquitos que le va a dar una ventaja a la hora de correr abismal. Y sigue tanqueando. No tiene ningún problema. Además, fijaros cómo utiliza el turbo. Lo utiliza a pequeños toquecitos cuando ataca. O, al menos, ahora sí lo ha utilizado. Se queda el hechizo de rabia porque yo creo que es bastante mejor. Y más teniendo unos colts. Y se va a enfrentar... Vale, llave épica con reina... Reina arquera en minutos 2.30 de la partida. ¿Qué te parece? Utiliza la ballesta. Que la ballesta, además... Madre mía lo que se está tanqueando. En minutos 2.30 de partida. Sin anillo va en tercer lugar. Esto hay que... Hay que destacarlo. Bueno, ahora de cuarto a segundo. De segundo a primero. Este tío es increíble. El hechizo de rabia que lo ha utilizado. Es verdad. Contra... Contra el árbol gigante. ¿Y ahora qué? ¿Cómo creéis que va a poder remontar esta partida siendo segundo? Cuidado. No lleva anillo. En el momento que tenga anillo... Puede que esté evitando él mismo los anillos para decir... Mira, van a venir a por mí para hacer un PvP. Ahora mismo no voy a utilizar mi PvP. No voy a tal. Voy a farmear. Tranquilísimamente pilla un... Un Medic. Un Medic. Curioso cuanto menos. Vale, rayo que le lanza al enemigo para que huya. Despalovidamente. Y encima... Se queda en primer lugar. Muy, muy, muy al límite. Las gemas cría que las había ignorado. Digo ya, este tío... Va a lo siguiente. Vale, tiene bastante daño como estáis viendo. Madre... Ha pillado el anillo mientras farmea a este señor. Pilla... Madre mía. Utiliza ahí... ¿Vale? Han ido a por él por el tema de que ya tenía anillo. Válgame la rebundancia y mi gallito. Y se pone a farmear otra vez. Vale, utiliza la bombita ahí para ahuyentar y amedrentar. Aprovecha corriendo. No ha pillado... Sí ha pillado la llave. Trescientos setenta. Trescientos setenta. Ni más ni menos. Pilla un hechizo de bomba. ¿De dónde ha salido? No tengo ni idea. No me ha dado tiempo a verlo. Pero claramente el anillo sale en tres segundos. Ahí ha salido el anillo. No sé si va a ir a por él. Me da la sensación de que no. Le da igual el anillo. Dice, mira, tengo tantas. Pero tantas gemas que a mí no me para nadie. No me para nadie. Ahí está. No utiliza. Oye, 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 oye. Se mete en problemas. Vital Shark ha estado a punto de perder. A punto de perder. Bueno, se ha recuperado gracias al mercader. Aquí va a pillar a otro mercader y ya dice, mira, quedan treinta y ocho segundos. Tienen que venir a por mí. Alguien le está haciendo señas de vamos a ser friends. Pero Vital Shark le ha ignorado tan fuerte. Pero tan fuerte que se considera ghosting. Y dicho esto, yo diría que Vital Shark parece buah. Con dos pedazos de narices, un anillo ahí colocado. Le da igual la vida. Pilla el otro anillo. Pida la otra llave. Ese pete en 669 gemas. Huye para asegurarse su primer puesto. O al menos esa es la impresión que me da. Ha pillado un duende porque patatas fritas. Y se queda en primer puesto con doble anillo. Con más de 690 gemas. Exactamente 698. Una partida cuanto menos frenética. Y que te hace ver muchas cosas. Además de su llavecita. Una partida. Estamos en el mundo verde. Hechizos a gogo. Aquí no hay bonus. Aquí no hay más gemas. Aquí va a haber hechizos y habilidad. Empieza con un call. Claramente yendo a por las cajitas. ¿Quién no va hoy en día ya por las cajitas cuando empieza la partida? ¿Quién no se ha visto un vídeo de Samuel y Malimón o el amigo Dani explicándote que las cajitas son indispensables para aumentar la cantidad de turbos que vas a tener durante la partida? Samuel yo no lo sabía. ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo me dices eso? Pilla el hechizo de reducción que es realmente bueno y farmea la siguiente cajita porque es lo que hay que hacer. Poniéndose con 3 turbos acumulados ya y se farmea pues al gigantón verde de aquí. ¿No? Sin ninguna clase de problema. No. No le preocupa. Otro hechizo de reducción que ha caído al lado. Los porcentajes de que te salgan son mínimos y ahí le han salido 2 al lado. Pues ya está. Patatas fritas como se suele decir. Se queda a una unidad de gema. Le sale otro turbo porque es así de guay. Y consigue la última monedita necesaria. Bueno. Acaba de morir un jugador delante nuestra en una esquina. Vital Shark ahora mismo está un poco como perdido. Lleva un Perimo que no lo hemos visto utilizar en las anteriores partidas. Lleva un Colt. Ya se utiliza su llave épica que además tenía bastantes pocas. Vital Shark en... Hostia. ¿Y eso? ¿Ha hecho un predict de hacia dónde iban a ir? Porque eso me ha dejado loco. Vale. Le han dejado todas las unidades tocadas. ¡Se hace PvP! ¡Hace PvP! ¡Va a morir! ¡No puede ser! Ah. El Primo. Madre mía del señor. Me he quedado loco. Me he quedado loco. He dicho. Pero se lo está tanqueando. Le da igual la vida. Le daba igual la vida. Si remonta esto. La llave. De hecho que había utilizado. Creía que era épica. Y no veo la unidad épica. Me he quedado loco. Vale. Tiene un Primo. Lo ha utilizado claramente como tanque. Huye. Huye hacia otro cofre. A pillar claramente un Barbarito. Porque no tiene daño. El hechizo de rayo que lo utilizan las unidades. Yo creo que es consciente del poco daño que tiene. Que tiene solo 9 gemas. Y aún así está sexto. Como van el resto. Tiene un hechizo de rabia que va a necesitar para hacer PvP. Pilla a otro Barbarito. Se nota que es de sus unidades favoritas. Y ahora tantea. Tantea el terreno. Tantea y sabe que lo tiene complicado. ¡Pum! Llave normal de nuevo. Tiene prisa. Va por otro Primo. No estoy entendiendo por qué. Pero está haciéndose un ejército de tanques. ¿No? De... Oye. Lo tengo complicado. Me voy a asegurar un puesto asegurado. Y sigue farmeando. Cuidadito. Mírale cómo le tantean ahí. Yo ahí me hubiese ido con el hechizo de rabia. A por él. Directísimamente. Una Penny. Estaba buscando el tesorito de la Penny. Se utiliza aquí el hechizo de rabia. ¿Por qué? No me preguntes. Vale. Utiliza rabia y curación. Ahí está. Madre mía. De verdad. Le acaba de caer. Una lluvia. Una lluvia. Y encima se lo carga con la última bala. No. Lo debería estar el shark. No es humano. Vale. Rabia. Que le molesta más. Que le ayuda. El hechizo de rayo. Que no le ha sido muy útil. Muy bien jugado por el otro jugador. Que cuando ha visto una rabia. Ha utilizado la reducción. Aún así. Complicado. Y Vital Shark se asegura un quinto o cuarto puesto. De momento. Pero te vayas a creer que esto se pone fácil. Vital Shark se enfrenta al golem. Pero tenemos en primer puesto a Watermelon. Gran nombre. Mejor persiana. Y ahora va a utilizar una Max. El Rey Royal ni lo mira de lejos. Ni lo mira. Ha utilizado un rayo contra una mega unidad. Va a lanzar una bomba. Porque patatas. La reina arquera evolucionada. Y se pone a lanzar ballestas. Como si no hubiera un mañana. Cuatro ballestitas. Que acaban de caer de la nada. Se pilla la quinta ballesta. Ahora mismo intenta dominar el centro a base de ballestas. Este jugador. Ese jugador. Pero a quien se le ocurre hacer eso. Delante de un ejército de ballestas. Le regalan el segundo puesto. Se lo regalan. Madre mía. Lo de las ballestas no tiene sentido. Lo de las ballestas. Una llave de fusión le acaba de salvar aquí. La partida al completo. Al completísimo. No te puedo estar creyendo. No te puedo estar creyendo. Que en el término de 20 segundos. En el término de 20 segundos. Ha remontado la partida. A ese nivel. Una locura. Y mira esa lluvia de gemas. Decidme. Que os ha parecido. Como juega. Porque a mi me ha dejado loquísimo. De hecho esta última partida. No me lo podía estar creyendo. La remontada en último momento. Que ha hecho con una llave de fusión. Menos mal. Que las van a cambiar. Tengo que decir. Que que siga imbatible. Como hemos mirado antes. Me parece. Me parece curioso. Tengo muchas ganas de ver. Que va a ocurrir de aquí a unas semanas. Con la actualización nueva. A ver lo que hace. El amigo Kirito. Que lo persigue. A la velocidad de la luz. Kirito lleva 5000 partidas. Y el amigo Vital Shark. Lleva 6600. Cuidado que Kirito sabe cosas. Cuidado que Kirito sabe cosas. Yo de momento. Me despido por aquí. Porque me ha parecido. Realmente abrumador. Dime. Que te parece. El cambio de método de juego. Del amigo Vital Shark. Y me dejas en los comentarios. Si hay algún otro jugador. Que te gustaría. Que viésemos. Como juega del top. Dicho esto. Nos vemos. En el siguiente vídeo. Bye bye.